El que nació en Belén Llega por nombre azul Y un corazón que por entero Solo contiene a mi borrudo Un amor emblemático Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios no da Que nos sirve en el refugio Por la verdad en caminar Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios no da Que nos sirve en el refugio En este punto de entrada Nacido en Belén Nacido en Belén Y sus ojos no cruceron Iluminados por Dios El que ha nacido en Belén El que ha nacido en Belén Del inmenso es un ardor Y hasta su humilde pesegue Desde pastores a reyes Tantando con amor Navidad es alegría Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios no da Que nos sirve en el refugio Ese amor, que Dios nos va, que nos sirva de repugnante al mundo temprano. Muchísimas gracias para el presidente, mi compañera de la fría, pero sobre todo de disfrutar, porque no hay manera, y ella lo sabe bien, Adelfa lo sabe perfectamente después de tantísimos años, que no hay alegría más grande. Yo pensaba que la alegría más grande que yo tenía era cuando yo me subía al escenario, pues lleva razón, la alegría más grande que yo siento, y lo digo con el corazón en la mano, es cuando algunas de las niñas, o las mayores, o los hombres, o las mujeres, da igual, pero cuando uno le da un consejo y luego lo hacen en el escenario, eso ya es favorito. Así que, enhorabuena Adelfa por esta escuela que es tuya, y muchísimas gracias por todo y tanto como nos ha dado. Gracias.